Música Queremos seguir abriendo espacios como este, espacios que puedan visibilizar las riquezas que nosotros tenemos en nuestras tierras fértiles del Valle del Sinú. Estar aquí, comprar aquí, es apoyar a los campesinos locales. Felicitaciones a los organizadores, a quienes les doy las gracias. Un abrazo sincero a todos los productores que hacen presencia y muchas gracias a los monterianos que nos acompañan en la mañana de hoy. Seguiremos abriendo los mercados campesinos una vez al mes y esperamos poder extenderlos en otros rincones de la ciudad. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!